No quiero atajos, quiero futuro, busco el camino hasta mi ser, en cada paso, en cada sueño, en mis ganas de vencer. Sé que la suerte a veces toca, sobre el esfuerzo me hará topar, sigo intentando, busco posibles, a veces perder es ganar, salto, alzo mi bandera, haré lo que sea, pronto llegaré. Siempre estaré a tu lado, nunca es demasiado, no me rendiré. Sé que alguna vez me verán brillar, se sorprenderán. Sé que alguna vez hablarán de mí, sé que será así. Salto, alzo mi bandera, haré lo que sea, pronto llegaré. Siempre estaré a tu lado, nunca es demasiado, no me rendiré. Sé que alguna vez me verán brillar, se sorprenderán. Sé que alguna vez hablarán de mí, sé que será así.